Dime que te voy a perder el fondo Tiene que estar en el fondo Por aquí hay que ir Es que tuve el fondo Tienes que quedarnos Cállate Cállate Gracias Deciría No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah, esto es bastante rápido! ¡Lalala! ¿Ahora ya no hay un par de Odón? ¡Ok! ¡Oh, ya está! y 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 ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 hola hola las que se la ok el exército 2 leuchten el que es el tercio 2 gegen 11 Das ist übel Es sind nicht zwei, ich muss schon sagen So, der kommt gleich raus 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 Oh, nun kommt die dritte Welle Sollte sie kommen So, der schießt da schon wieder auf mich Morgen Aus Aus So, der schießt da schon wieder auf mich So, der schießt da schon So, der schießt da schon So, der schießt da schon wieder auf mich